Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí con parte de los concejales de la comisión, con don Sandro Pueblas Beas y estamos también con don Jorge Martínez Arroyo. Y estamos muy felices de poder anunciarles algunas novedades del festival. Tenemos que recordar que quedan tres artistas importantes y uno de ellos, estamos listos para decir que va a ser Fito Paez. Es un artista que se ha decidido a escoger por su gran bagaje. Es un rockero latinoamericano que acaba también de ganar un Grammy. Tiene siete premios Gardel y nos parece muy importante que, como este es el festival latinoamericano más grande del mundo, también tener una buena y robusta presencia del rock latinoamericano. Además tenemos la confirmación de los seis humoristas, tres hombres y tres mujeres, ¿no? Así es, vamos a tener seis, o sea, son seis humoristas, tres mujeres y tres hombres. Efectivamente, dos de ellos ya han estado en el Festival de Viña del Mar. También hay una conformación paritaria, lo que es excelente porque hay un auge en la participación de mujeres en este rubro humorístico, así que estamos muy contentos de tener este, digamos, nombramiento. Tenemos por un lado las mujeres a Laila Roth, que es una humorista argentina, que es un boom en redes sociales y que va a ser primera vez que toque nuestra quinta vergara. Hay que decir que los artistas que no son de nacionalidad chilena tienen un proceso de acompañamiento que han asegurado los canales de televisión para un poco chilinizar, ¿no?, su puesta en escena y que salga todo muy bien y que ella se pueda sentir muy cómoda. Vamos también a tener a dos chilenas muy poderosas, que es Pamela Leiva y también a Belén Mora, que esperamos también se puedan sentir muy cómodas en el escenario. Y por parte de los hombres tenemos a uno que ya ha estado en el Festival de Viña del Mar, que es Fabricio Copano y Rodrigo Villegas, y además al gran, debemos decir, y por primera vez, Jerko Puchem. Así es, hay un trabajo bien robusto que se hace por parte de los canales de televisión para cerrar esas tratativas. Quedan algunas cosas administrativas, pero efectivamente quedan dos nombres una vez que esté cerrado todo el tema de los contratos. Yo creo que en los próximos días, próxima semana, ya vamos a tener los anuncios de estos dos artistas que son parte de los cantantes que quedan. Alcaldesa, buenas tardes. Bueno, ya escuchando aquí a todos los compañeros y todo, decirles que por favor inviten no tan solo a los viñamarinos, sino a todos los chilenos a que puedan venir a disfrutar de este hermoso festival que se va a hacer, es su primer festival de su administración, para que vengan a disfrutar y también puedan venir a apoyar todo lo que ha pasado que no está en nuestras manos, lo que fue la pandemia, lo que fueron los incendios. No tan solo a los viñamarinos, sino a todos los chilenos. Por favor, hagas invitación hermosa para todos. Bueno, a todo Chile y a Latinoamérica, este es patrimonio chileno. Con una casa en Viña del Mar, nuestra ciudad, y esperamos de verdad poder recibirles. Viña del Mar se activa el mes de febrero. Desde las pequeñas hostales hasta los grandes hoteles se llenan, hay una reactivación y un dinamismo en nuestra economía local y lo que esperamos es que este festival sea parte del encadenamiento productivo, artístico y cultural de Viña, presupuesto de Chile. Absolutamente todos invitados. Esperamos tener una ciudad segura, cuidada, bella, tranquila y con ofertas culturales para su disfrute. Y obviamente tener este reencuentro, que es parte del concepto que estamos trabajando. Son dos periodos en los que el Festival de Viña del Mar estuvo suspendido y nos damos cuenta de la necesidad de las personas y del gusto que tienen de participar de actividades culturales, artísticas y obviamente esta que es parte de las industrias del entretenimiento y también creativas. Así que estamos felices de recibirles. Vengan, conozcan Viña del Mar. Tenemos una costa hermosa, tenemos un clima maravilloso que les va a poder recibir para que puedan venir ustedes, su familia, disfrutar también de toda la gastronomía y de todo el turismo que tenemos. Además, estamos en una posición estratégica al lado del patrimonio de Valparaíso, al lado de una oferta gastronómica también muy potente en Viña del Mar, pero también en Concon y también si es que quieren pasar y probar parte de los vinos más ricos de nuestro país, pueden también dar en un par de minutos, en un par de media hora, estar en Casa Blanca y también conocer otras partes del litoral. Así que felices, encadénense, vengan a la región de Valparaíso con su sede hoy día que los va a recibir como muy bien anfitriona Viña del Mar. Y en segundo lugar, aprovechar esta oportunidad, estamos anunciando artistas importantes de un evento que es Patrimonio de Viña del Mar, en donde nuestra ciudad brilla y es conocida en el resto del mundo y aprovechar esta instancia de mencionar a todas las personas que nos estén escuchando que el festival también va a poder ayudarnos como una buena palestra a levantar Viña del Mar. Estamos con una campaña de Arriba Viña para poder obtener el dinero de la compra de muchas casas para las personas que han sido damnificadas por el incendio. Así que aprovecho de comentarles que en la cuenta del Banco Santander 14-2020 estamos recibiendo todas las donaciones y que luego va a haber una auditoría para que ustedes sepan que se compró con su dinero las casas de las personas que hoy día no son sujetas de recepción de ayudas del Estado. Así que estamos enmarcando todo en un proceso de también levantar, hacer brillar y por supuesto contribuir al desarrollo progresivo de la ciudad de Viña del Mar. Gracias. 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 Gracias.